A ver, vamos a hablar del tema que todo el mundo habla. Está la situación como está y parece que es lo que más interés está generando ahora mismo. Y claro, como nos está afectando a todos, pues yo considero que es importante también hacer un pequeño vídeo. Desde luego en el día de hoy no voy a decir lo que ya se ha dicho en todos sitios, porque lo veo innecesario. Voy a intentar hacer una pequeña recopilación de consejos, de cosas que a mí me sirven, cómo estoy siguiendo yo el tema, qué medios de información estoy siguiendo yo, los que me parecen a mí, en mi opinión obviamente, esto cada uno tendrá la suya, pero en mi opinión los que están dando la información más real y demás sobre el tema. Y bueno, pues voy a hacer una lista de consejos, algunos tienen que ver incluso con un poco la tecnología, entre comillas, de cómo yo estoy haciendo el seguimiento y demás. A ver, para empezar, voy a decir lo que ya se ha hecho en todos lados, pero no me voy a enrollar. Simplemente quedaos en casa, ¿vale? Ya sabéis que esto es importante. Tenemos que quedarnos en casa para evitar que se contagie todo el mundo. Cuanto más gente se contagie, más problemas vamos a tener. Se decía al principio que solamente las personas mayores iban a tener problemas, pero ya se ha visto un montón de gente joven que también deriva en neumonías, incluso gente que no tenía ninguna patología anterior, deriva en algo más serio, le tienen que conectar una máquina, esa máquina que te conectan, obviamente es un recurso menos que tendrán si otra persona se enferma. Hay que intentar no salir de casa salvo para lo imprescindible, que es comprar comida y comprar medicinas y poco más, ¿vale? Si tienes que sacar al perro, sacarlo un ratito rápido y para casa. En fin, eso ya lo han dicho en todos lados, tampoco voy a hacer más hincapié, si quiere decir que yo estoy de acuerdo con eso y que hay que quedarse en casa. A ver, segunda cosa que quiero compartir con vosotros es un vídeo para seguir los contagios. A ver, yo en la descripción del vídeo, este, os voy a dejar todos los enlaces a todo lo que hablo en este vídeo, ¿vale? Voy a hablar de algunas cosas que yo recomiendo comprar, algunos sitios donde comprar y otros donde no. Todo esto, enlaces a páginas de interés, pues todo eso lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Lo dejo muy claro desde el principio para que sepáis que tenéis ahí toda la información. A ver, vídeo para seguir los contagios. Hay un vídeo que podéis seguir, que voy a dejar el enlace por aquí debajo, que tiene en tiempo, bueno, en tiempo real. Se va actualizando continuamente con la información del número de casos, el número de contagiados, el número de muertes y el número de recuperados, ¿vale? De cada país, por países. Está genial, además van actualizando continuamente la información. Si tú entras, eso es un directo, y continuamente se va actualizando la información. Está muy bien, yo lo miro todos los días. Y la verdad es que de vez en cuando, pues eso, le echo un vistazo. Y así vas viendo la evolución, y vas viendo cómo efectivamente, por ejemplo, ayer había cerca de 12.000 casos en España, y a esta hora actualmente que estoy grabando este vídeo, que son las 2 y media de la tarde del día 18 de marzo, hay cerca de 14.000. O sea, han subido 2.000 en apenas un día. Entonces, bueno, es una forma de ver cómo la cosa está evolucionando hasta que esa línea, ese porcentaje de gente infectada no empiece a aplanarse, a ser continuo, a no subir tanto por día, pues esto no va a acabar. Lo digo porque mucha gente piensa, no, 14 días de confinamiento y ya, no. O sea, lo han dicho por decir, pero puede ser un mes, pueden ser dos. O sea, lo digo para que nos vayamos acostumbrando. Sí que es cierto que a mí me hace gracia porque mucha gente se lo está tomando un poco a ver, en plan, bueno, puedo salir de casa. Si muchas veces estás deseando tener un día libre o tener vacaciones para quedarte en casa, para ver Netflix, para tumbarte en el sofá. Lo que pasa es que cuando te dicen, te tienes que quedar por fuerzas cuando no quieres quedarte. Pero en realidad estoy seguro de que muchos de vosotros, yo, no es la primera vez que me tiro 15 días sin salir de casa. Entre comillas. Si es que salgo, salgo a tirar la basura, salgo a tal, a casa de un amigo, pero son vecinos, entonces no salgo de mi residencial, 15 días sin salir, lo hago muchas veces, muchas veces. Porque yo voy a la compra cada 15 días normalmente, yo compro para dos semanas. Así que no es la primera ni la última vez que hago esto. Pero, bueno, tenemos que estar preparados y aprender a disfrutar también en casa. Hoy en día, o sea, antiguamente igual parecía una locura, pero a día de hoy tenéis internet, podéis charlar con todos vuestros amigos, estáis en contacto igualmente por teléfono, ya sea por hablando o ya sea por WhatsApp. Tenéis Netflix, HBO, Disney Plus ya mismo está a la vuelta de la esquina también. Tenéis un montón de contenido por internet, tenéis videojuegos, tenéis consolas. Podéis jugar online con vuestros amigos. O sea, a día de hoy, si te aburres en casa, es porque quieres o porque no sabes encontrar soluciones, porque hay mil cosas que puedes hacer realmente. Yo entiendo que te gusta que te dé el aire fresco, yo tengo la ventaja de que tengo una terraza. La verdad, entonces dentro de casa yo puedo salir a mi terraza, me da un poco el sol, de hecho lo hago todos los días, la verdad. Sí que me gusta, pero eso lo hago siempre, o sea, no solo ahora por el confinamiento, lo hago siempre. ¿Vale? Yo acostumbro a hacer eso. ¿Por qué? Pues porque como no suelo salir a la calle todos los días porque trabajo en casa, pues sí que tengo costumbre de salir todos los días a la terraza un rato, que me dé el sol, ¿sabéis? Y que me dé el aire. Entonces, bueno, sí que es cierto que el que tiene una terraza, que además es amplia, en mi caso no es un balconcito, es una terraza un poquito amplia, no es enorme, pero bueno, la habéis visto en algunos vídeos, es suficiente como para tumbarte en un sofá que tengo en la terraza, tomar algo ahí fuera, un café o un refresco, lo que sea, que te dé un poco el sol y que te dé el aire. Entonces, bueno, yo entiendo que es más fácil y más llevadero de esta forma. Pero, sea como sea, puedes salir y aprovechar en el momento de hacer una compra o algo que te dé un poco el aire o saltar a la ventana, si tantas ganas tienes de que te dé el aire o algo así, pero seamos prudentes y no salgamos a lo loco. Más cosas, otro consejo que yo doy, que cada uno haga lo que quiera, pero yo recomiendo no pidáis comida a domicilio. Aunque hay empresas como Terepizza y otras empresas que están diciendo, no pasa nada, nuestro repartidor lleva una mascarilla, va a poner una caja en el suelo y encima os pone la pizza y ya está. No, ¿vale? Porque la persona que está haciendo la pizza, tú no sabes si está contagiado o no. ¿Lleva una mascarilla? No, lo han dicho ya. O sea, hay propios trabajadores de Terepizza que están pasando ya por ahí mensajes diciendo, no, llevamos medidas de seguridad, no llevamos mascarilla todos, no llevamos una distancia de un metro entre unos y otros o de dos que deberían de tener. Es una cocina pequeña en los Terepizza. Tú no sabes si la persona que está ahí, aunque no tenga síntomas, puede estar contagiada. Ya sabéis que puede tardar 14, 20 días en salir los síntomas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues está incubando el virus, ¿vale? Entonces puede estar contagiado, puede estar haciendo una pizza, esa persona estornuda, aunque estornuda en el codo. Si estornuda, por ejemplo, un poco al aire, esas partículas se caen en el aire y puede tener virus y pueden caer encima de una pizza y tú ni te das cuenta. Eso es invisible, no se ve. Esa persona puede estornudar aquí, pero luego se puede tocar y toca la pizza, toca un ingrediente. O sea, es imposible de controlar al 100%. Yo no pediría, he puesto Terepizza como un ejemplo, pero Burger King, Terepizza, la que sea. Yo no pediría comida a domicilio en esta fecha. Hasta que pase un poco todo esto, yo creo que es lo más prudente. Cada uno que haga lo que quiera. Yo no lo voy a hacer de duro. Pero, medios que sigo para mantenerme informado. Los medios que sigo para mantenerme informado y que yo creo que lo están haciendo muy bien, sobre todo, el número uno para mí es Millenio Life. Millenio Life es el programa de YouTube de Iker Jiménez y Carmen Portero, que tienen un montón de invitados que son doctores y que dan muchísima información. Doctor Gaona y un montón de gente de verdad que está dando una información que yo creo que es lo más veraz posible, lo más real posible. Entonces, yo os recomiendo que le sigáis. Os voy a dejar, por supuesto, enlace en la descripción, Millenio Life. Están dando un montón de información, están haciendo un montón de programas y de todo tipo, información de todo tipo. Te cuentan lo bueno, te cuentan lo malo y te dan también ideas para pasarlo bien, para entretenerte. Está bien, está bien. Yo estoy viendo todos los programas que están haciendo y me parece que están haciendo un trabajo brutal. Así que, súper recomendable. Además, una cosa que dicen a menudo y que es que él no tiene monetizado su canal de YouTube. Su canal de YouTube no les da dinero, cosa que no entiendo por qué, porque me parece de lo más respetable que con el trabajo que están haciendo tengan un beneficio. Pero bueno, que cada uno hace lo que quiere. En este caso, yo los apoyo y os recomiendo de verdad que la información que están dando, yo creo que es la mejor. He visto un poco de todo por Internet, pero creo que es la mejor. Bueno, sí que os recomiendo el canal de Millenio Live. Otro doctor que sigo a través de Facebook y también de YouTube es Spiriman, Jesús Candel, que seguro que hay mucho, tanto gente que la apoya como gente que está en contra, porque ya se sabe, bueno, como en todo, hay gente que lo apoya a muerte y gente que no lo puede ver. Yo creo que ese hombre dice la verdad, dice lo que hay. Otra cosa es que te gusten o no sus formas. Pero yo también digo lo que él mismo dice, sí que es lo que él dice. Yo creo que estamos en un momento en el que la forma es lo de menos. No es que haya que guardarla. Yo entiendo que hay situaciones en las que uno ya está al límite y no puede aguantar, tener que pegar cuatro gritos o tener que decir me cago en la puta. Yo lo entiendo, o sea, es que lo entiendo. Entonces, yo creo que ese hombre da información, ¿verdad? Y dice lo que hay que hacer. O sea, lleva ya diciendo desde hace un par de semanas, la cosa se está complicando. Porque es verdad que todo el mundo dice, no, es que al principio él decía que esto era el pollo naviru, no sé qué, que era una tontería. Se está complicando. Él mismo lo ha dicho. Yo lo he dicho hoy en un vídeo, por ejemplo, que he visto suyo, diciendo es que es lo que a mí me decían. Que me decían a mí mis superiores eso. ¿Y yo qué hago? Pues darle información que me están dando. Nos han ocultado información. Pues yo ahora que tengo información real, porque estoy en primera línea, ese hombre trabaja en urgencias, ¿vale? Está viendo entrar gente, está viendo cómo le ingresan. O sea, gente que se asfixia porque tiene neumonías y movidas importantes. Pues te dando consejos que yo creo que son muy útiles. No vengáis aquí si tenéis un poco de fiebre, que vas en vuestra casa. Si os estáis asfixiando, entonces sí. Pero si no, que vas en vuestra casa. Porque al final, si vas allí y no lo tienes, y al final es una fiebre por cualquier otra cosa, un resfriado, te vas a poner... Pues tienes posibilidades, te estás exponiendo a contagiarte. Entonces, bueno, esos consejos los da él, ¿vale? Los da en su canal. No lo digo yo porque sea yo no soy nadie. Yo no soy médico ni nada. Yo os digo lo que él suele decir, ¿vale? Y podéis verlo. Podéis seguir sus canales, su canal de YouTube, su Facebook, y informaros, Instagram, lo que sea. Y ver toda la información que está dando. Y, bueno, lo estáis diciendo. Quedad en vuestras casas. Esto no es un resfriado de nada. Se está complicando, ¿vale? Yo creo que está dando mucha información. Y, por cierto, el viernes, que mañana... No, pasó mañana. Está en Milenolive. Va a salir en Milenolive. Y lo dijeron ayer. Así que, pues, si queréis verlo, ¿vale? Va a estar Jesús Candel en Milenolive. Otro medio donde sigo mucha información es en Foro Coches. Mucha gente dirá, pero Foro Coches no es el foro donde la gente nada más que hace trolear. No, no. Hay de todo. En Foro Coches hay de todo. Y hay un hilo donde se sigue a diario la evolución del coronavirus. Y también hay, bueno, pues, un montón de información, ¿vale? Un poco de recopilación de todo lo que yo estoy diciendo. Pues, también hay por ahí mucha gente debatiendo del tema. Hay información veraz. Hay en medios de cualquier noticia actual. Como, por ejemplo, la noticia de que se aparece, que se está descubriendo una vacuna. Una posible vacuna, vamos a decir. Y tal. Pues, todas esas noticias están al momento. Al momento, en cuanto tal, lo publican y se está hablando y tal. Entonces, voy a dejar también el hilo donde se está hablando del coronavirus. Y también tenéis en el primer post el vídeo que yo os he dicho en el que está actualizado al día por países, todos los infectados, la gente recuperada y demás. ¿Vale? También. A ver, más cosas. Evitar pedidos innecesarios. Tengo ahí apuntado. No pidáis tonterías. Es mi recomendación. ¿Vale? Cada uno que haga lo que quiera. Hacer, por ejemplo, a un repartidor venir a tu casa para traerte, qué sé yo, un protector de pantalla. O, yo que sé, cosas innecesarias. ¿Vale? Un accesorio para tu teléfono. O un jarrón de decoración para tu casa. La cuestión es que hay que tener cuidado. ¿Vale? Y ser prudente. Entonces, yo creo que venga una persona. Yo, por ejemplo, he recibido pedidos. No que yo haya pedido. Yo soy youtuber. Yo recibo continuamente productos que me envían desde China o desde otros países para analizar. Y, claro, hay empresas que me habían mandado cosas hace ya tiempo y me están llegando ahora. Viene el repartidor con una mascarilla, con guantes y tal a traérmelo. Y a veces me siento hasta mal. Porque viene a traerme un robot aspirador a lo mejor. Y, hombre, a ver, es trabajo. ¿Vale? Para mí eso es trabajo. No lo he comprado yo. Me lo han mandado para hacer un vídeo. ¿Vale? Pero me siento un poco mal, la verdad. Entonces, yo considero que hay que intentar enviar solo lo imprescindible actualmente. Para evitar que esa persona tiene que estar en contacto con un montón de personas. Y se puede contagiar o lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, intentar ser un poco solidario en ese aspecto y pedir. No digo que nadie pida porque hay cosas que son necesarias. Igual puedes hacer un pedido a domicilio de comida. O hacer un pedido a domicilio de medicamentos. O hacer un pedido a domicilio de ese tipo de cosas. ¿Vale? Que son imprescindibles. Es que me hace falta agua. Y la voy a comprar en Amazon para que me la lleven. O lo que sea. O voy a comprarlo en el supermercado día que me lo trae a mi casa. O en una farmacia que envía a domicilio. Yo eso lo entiendo. O sea, ¿vale? Es algo por lo menos razonable. Otra cosa. Para comprar cosas que son necesarias. Por ejemplo, una mascarilla, gel desinfectante, guantes, gafas protectoras. Todas esas cosas. O sea, se ha dicho mucho por internet que la mascarilla no hace falta. Que solo el que tenga el virus la tiene que llevar. Es que no sabemos quién tiene el virus. Es el problema. Tú no sabes. Tu vecino puede tener el virus. O lo puede tener un repartidor que venga a trate un paquete. O lo puedes tener tú. Y no lo sabes. Porque todavía puede estar incubando. 7, 14 días, 20 días. Así que por mucho que digas no, no es imprescindible. Lo que pasa es que no hay mascarillas para todo el mundo. No hay mascarillas para todo el mundo. Y es cierto que la prioridad es los centros sanitarios, las fuerzas de seguridad. Que son las que están en contacto directo. Sí o sí con la gente. Es obligatorio. Tú estás en tu casa. Pero claro, si vas a ir a hacer la compra, por ejemplo. Que es imprescindible. Tienes que comer. O a comprar un medicamento. Y tienes que salir sí o sí. Yo, mi opinión, ¿vale? Yo no soy nadie. Ni soy médico, ni soy nada. Yo me voy a poner una mascarilla. ¿Vale? Cuando yo salga. Por lo menos de momento. Cuando ya la cosa pase un poco. Igual no. Pero yo me voy a poner una mascarilla cuando vaya a comprar. ¿Vale? Y las gafas. Yo tengo gafas. Te puedes poner unas gafas de sol que te cubran bien. Te puedes poner unas gafas de visión. Es mejor que nada. ¿Vale? Porque también puede entrar por los ojos. Si alguien estornuda al aire. Esas partículas están en el aire. Y tú pasas andando detrás con tu carrette de la compra. Y te comes todo eso sin darte cuenta. Te entran los ojos. Por mucho que lleves la mascarilla, te contagia. Entonces es mejor llevar gafas. Y sobre todo... Yo prefiero unas gafas de sol que se adapten un poco. O si pueden ser gafas protectoras, pues mejor. ¿No? Pero bueno. Algo. Es mejor algo que nada. ¿Vale? Entonces yo... Yo lo recomiendo. Yo lo voy a hacer. ¿Vale? A uno que haga lo que quiera, le digo. Yo no soy nadie. Y os voy a decir. No, esto científicamente no. Yo no lo sé. Esto es mi opinión personal. Yo voy a llevar gafas. Y voy a llevar también mascarilla cuando salga a la calle. Si queréis comprar este tipo de cosas, en España, como hay tanta picaresca, ya lo sabemos. Se están aprovechando muchísimo. Y están subiendo los precios una barbaridad en todos lados. Si buscáis actualmente en Amazon, por ejemplo, lo he hecho... Lo estoy buscando aquí para que lo veáis. ¿Vale? Os lo digo. En Amazon, si buscas gel desinfectante actualmente, te encuentras que si lo pones en Prime... No, yo quiero Amazon Prime, cosas que estén en España que van a llegar rápido. ¿Vale? Relativamente rápido. Un gel desinfectante aquí de 100 mililitros o menos. ¿Este cuánto es? Voy a ver exactamente cuánto es. De 100 mililitros, 10 euros. 100 mililitros. Yo tengo aquí uno de 75. Es algo como esto. Un poquito más grande que este. Esto vale 3 euros. Esto me lo compré yo. Yo lo compro siempre. Esto no es una cosa que lo haya comprado por el virus ni nada. Esto lo compré yo hace ya bastante tiempo. Porque yo siempre me gusta tener en el coche gel desinfectante. Si salgo a comer fuera, pues me lavo las manos con esto. Esto es un alcohol, te lo echas en la mano. Esto se echa un poquito así en la mano. ¿Vale? Y los frotas, los frotas. Se humedece y te puedes limpiar bien por todos lados. Entre los dedos y eso. Y desaparece en segundos. ¿Veis? Ya se ha evaporado. Y es desinfectante. Se queda en la mano hasta suave. Entonces, si sales a comer fuera o si tocas billetes y tal, pues es bueno tener siempre esto. Yo siempre lo tengo en el coche. Por eso lo tengo. Este está agotado en todos lados. Pero yo lo tenía en el coche. Lo he cogido y lo tengo aquí en casa. O sea, 70 mililitros, valía 3 euros. Y ahora lo están vendiendo 10, 20 euros. Es que se pasa. ¿Vale? Entonces, si miráis los precios en Amazon, están haciendo esto. Todos. Ciento y pico mililitros, 10 euros. Como sea de 200, 300 mililitros, se te va automáticamente a 20 euros o más. Se están aprovechando mucho. No digo que no haya. Igual hay alguna tienda o alguna farmacia online donde encontréis que esté a un precio más decente. Pero bueno, yo lo que he hecho es que me he metido nada más en Aliexpress. Porque los chinos, por suerte, aunque han subido los precios también un poco, no han sido tan abusones. ¿Vale? No están vendiendo esto a 10 o 20 euros como están haciendo en España. Esto vale 3. Ya os lo digo porque yo lo he comprado a 3 muchas veces. Por eso sé que vale 3. Yo he visto Aliexpress gel desinfectante. Si buscas gel desinfectante, hay geles que tienen alcohol, que son desinfectantes igual que este más o menos. ¿Vale? Y valen 3 euros. 3,20. 1 euro de envío, 4 euros. Te sale 4 euros. ¿Vale? Y es de 100 mililitros también. Igual que el otro que hemos visto que valía 10 en Amazon. Es lo mismo. Más o menos. Busca el desinfectante. Sin más. Entonces, yo os recomiendo que cheguen un vistazo. Os voy a dejar enlaces de los que yo he comprado. Lo que pasa es que no me han llegado todavía, claro. Pero sí que me los han enviado. Lo digo para que lo sepáis. Hay muchos sitios que están agotados. Entonces, compras y no llegan nunca. Te dicen, tardan 20 días y luego te dicen, no hay stop. Pedido cancelado. Pero los que yo he comprado, os los voy a dejar aquí abajo, en la descripción. Porque yo los he comprado y en 24 horas me los han enviado. Entonces, ahora tardará más o menos en llegar. Pero a mí me han llegado. O sea, pero a mí me lo han enviado. O sea, quiere decir que ya está en camino. Entonces, yo he comprado el gel desinfectante para manos y también compro uno más grande para tener ahí, para lavarme las manos normalmente. En vez de hacerlo solo con jabón, pues también el gel desinfectante. Yo lo hago. Cada uno que haga lo que quiera. Es prudente lavarse las manos. Por lo menos cada vez que sales de casa. No es que estés todo el día en casa lavándote las manos. Porque si tú no has salido de casa, no va a venir nada de repente. Pero sí que es bueno, por lo menos una buena costumbre. Obviamente, cada vez que vas a comer y todo, lavarte las manos, como siempre. Pero si sales fuera, automáticamente el desinfectante y listo. Las manos y los brazos si hacen falta. Todo lo que tengas descubierto. La cara incluso. Y tal. No pongas alcohol. Ojo, ojo con alcohol. A ver. La mascarilla también necesita de filtros. Y los filtros, pues yo los he visto, por ejemplo, en Aliexpress. Todos los enlaces, como he dicho, están en la descripción. Pero yo me compro una mascarilla y un montón de filtros. Unidades de 10 filtros, 4,60 euros. Más el envío. Salen en total unos 7 euros. Bastante razonable el precio. Y son 10 unidades. Que lo van metiendo en mi mascarilla. Bueno, la mascarilla que yo compro es la de Xiaomi. Se llama Xiaomi Smart Mi PM 2.5. Bloquea el 96% de las partículas. Y esta mascarilla le vas cambiando el filtro. Entonces me he comprado 10 filtros. Le vas cambiando el filtro. Y el filtro puede durarte 10 días o así. Si no le das un uso de muchas horas al día. Que obviamente, pues si lo vas a usar solo para la compra, pues te puede durar un montón. Entonces yo he comprado eso y ser barato. Y ya está. ¿Vale? Pues esas son las cositas que yo he comprado. Os recomiendo, ya os digo, esto de Aliexpress. Yo pongo los enlaces de las que a mí me han mandado ya. O sea, de las que sí que hay esto. Y de las que me están enviando las cosas. Pero vosotros buscad por ahí porque hay muchos. Muchos vendedores que sí que envían el gel desinfectante y todo al día siguiente. Así que es verdad que luego para que lleguen aquí van a tardar 3 semanas fácilmente. Porque está la cosa lenta. Pero es que están abusando mucho en España. ¿Vale? En España eso de 20 euros. Hombre, si no tienen ninguno. Yo sí tengo este. Si no tienen ninguno. Pues te compras uno de esos de 10 euros. Y los demás los compras por ahí. Mientras que si te agota el de 10 euros. Pues ya tienes un par de ellos más que han pedido por internet. Ha costado 3 euros cada uno. Que es lo más razonable. Otro consejo. Lavarse las manos cada vez que salgas. Ya lo he dicho. Y lava tu smartphone. Si es acuático. O pasa una toallita si no lo es. Eso también lo tengo ya apuntado. ¿Por qué? Pues porque a ver. El smartphone lo tocamos continuamente. Tú sales al supermercado. Tú. Dices tú vas. Yo llevo mis guantes. Yo estoy protegido. Mi mascarilla. Mi gafa. Madre mía. O sea. No me contagio en la vida. Perfecto. Pero tocas tu smartphone. Para ver la lista de la compra. Para pagar. Para lo que sea. Y tú lo tocas con el guante. El guante puede estar infectado. Tú no. Tu mano no. Pero el guante sí. Y ahora resulta que cuando llegas a casa. Te quitan los guantes con mucho cuidado. Para evitar que te infectes. Y todo lo que tú quieras. Y luego vas. Y con la mano desnuda. Vuelves a tocar la pantalla del smartphone. Que has tocado con el guante antes. Ya lo has cagado. ¿Vale? O sea. Te acabas de infectar. Entonces. Es muy prudente. Que es lo que hago yo. Tal y como entro a casa. Me quito los zapatos. Me voy al lavabo. Me lavo las manos con gel desinfectante. Y desinfecto el teléfono. Mi teléfono Galaxy S10. Es acuático. Así que lo meto directamente bajo el grifo. Y le echo el gel desinfectante. Lo hago también. Las dos cosas. Hago. Le echo jabón. Y gel desinfectante. Tal y como entro. Por la pantalla. Por arriba, por abajo, por atrás. Por todos lados. Que estén descubiertos. Si tu teléfono no es acuático. No puedes meterlo bajo el grifo. Le puedes echar este tipo de alcohol. No le pasa nada. Yo solo he echado. ¿Vale? No pasa nada. Se lo echas por encima. Y se disuelve. Y se desaparece rápidamente. O puedes echar toallitas húmedas desinfectantes. Que también las hay. Las puedes buscar en Aliexpress. También. Le pasas un poquito. Bien por todos lados. Y listo. ¿Vale? Eso es un consejo que yo os doy. Como os digo. Ni yo soy médico. Ni yo soy nadie en este tema. ¿Vale? Yo simplemente estoy diciendo lo que yo he visto por internet. Y lo que yo estoy haciendo. Porque el tema está delicado. ¿Qué le vamos a hacer? El tema está delicado. Va para largo. Y es bueno estar preparado. De hecho yo por ejemplo compré dos botes tejeres desinfectantes de medio litro. Ya sé que es mucho. Pero valían 7 euros. No era caro. En Aliexpress. Me los enviaron. Y hoy he mirado para poneros el enlace. Y esos ya están agotados. Ya están agotados. En nada se han agotado. Porque claro. Porque eran baratos. Eran baratos. Y era medio litro. Entonces claro. Han volado. Pero hay otros muchos que sí que hay. ¿Vale? A lo mejor en vez de 7 te cuestan 12. Pero bueno. 10, 12 euros. Medio litro estoy hablando. ¿Vale? Es más razonable que 100 mililitros por 10 o 20 euros que están cobrando en España. ¿Qué se están pasando? ¿Vale? Se está abusando para hacer negocios de una necesidad que ahora mismo te debería tener todo el mundo. Así que prefiero comprar en China. Y mientras tanto apañarme con los videos. En fin. Esto es todo. Podéis dejarme abajo en los comentarios vuestras impresiones. Vuestros consejos. ¿Qué habéis vosotros visto por ahí? ¿Qué medios de comunicación estáis usando vosotros para informaros? No pongáis enlaces porque no por mí. Es que YouTube os va a bloquear por el enlace. Pero poned el nombre si queréis. A mí me da igual. Podéis decir Rubén. Pues yo estoy siguiendo este canal de YouTube. O estoy siguiendo ese tal. Poned el nombre. Pongáis enlaces. Porque si no, no va a salir. Y nada. Esto es todo. Ya os digo. Espero vuestros comentarios. Espero que esto sea lo más leve posible. Que pase lo más fácil posible. Porque es verdad que al fin no está afectando a todos. Y nada. Espero que nos recuperemos pronto. Mucha fuerza y mucho ánimo. Y os veo por los comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.